Gente, en este vídeo vamos a hablar de la que ha liado Piqué en redes sociales. Vamos a ver también qué crack del Barça tiene atado ya la puerta para que continúe jugando en el club culé. Vamos a hablar también de los tres sentenciados por el presidente de cara a la próxima temporada y de la decisión que ha tomado el Atlético de Madrid respecto a la vuelta de Griezmann al Wanda Metropolitano. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a hablar de las indirectas de Piqué al chiringuito en Twitter. Gerard Piqué no pierde una ocasión para hacerse notar y dejar en evidencia al Real Madrid o a su entorno y en esta ocasión buscó hacerlo con el chiringuito de jugones. El central estuvo durante este pasado jueves respondiendo distintos tweets del conocido programa buscando que publiquen los conocidos audios que se han filtrado de Florentino Pérez criticando a distintas leyendas blancas. El Confidencial ha destapado estos documentos en los que el presidente madridista critica con dureza a Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Raúl González, Iker Casillas, Vicente del Bosque o más recientemente Luis Figo y José María Gutiérrez Guti. Todos los medios deportivos se han hecho eco de esta noticia exceptuando el mencionado programa que no ha querido hablar sobre ello. Josep Pedrerol, director y presentador del programa, aseguró hace unos años que no le gusta hablar sobre audios personales grabados sin consentimiento, que es el caso de estos de Florentino. Sin embargo, en el chiringuito sí hablaron en su día, por ejemplo, sobre los audios de Sandro Rosé explicando cómo había sido el procedimiento para elegir al donante en la operación a Erika Vidal. En este caso fue Sandra Díaz, periodista que suele leer los mensajes de la audiencia cada noche, quien explicó sin mencionar al presidente merengue por qué no se iba a hablar sobre el tema. Dijo lo siguiente, hay una serie de mensajes sobre un tema concreto del cual no vamos a hablar y que la gente sepa que los estamos viendo. Nos están llegando, pero no vamos a hablar porque en el chiringuito no se va a emitir ninguna conversación que forma parte del ámbito privado, así lo dijo. Piqué ha querido reírse del programa y presionarles para que digan algo sobre estos audios que están dando la vuelta al mundo. El zaguero culé mandó varios mensajes a Twitch sobre otros temas para dejar claro lo que buscaba. La Roma gana 10 a 0 pero no tenéis los audios. Becarios no. Y los audios para cuando o una monedita y no hay audios fueron algunas de sus respuestas a distintas publicaciones del chiringuito sobre temas de actualidad. Cabe decir que entre los aficionados se dice que Pedrerol tiene vía directa con Florentino Pérez y que por eso no ha querido ensuciar su imagen. No hay nada oficial que confirme esto, aunque desde luego la hipocresía que ha querido destapar el 3 del Barça es más que evidente. Habrá que ver si el catalán sigue insistiendo en su empeño en esta troleada de la que tanto se va a hablar. Y es que aquí podéis ver, por ejemplo, este tuit del chiringuito donde pone Mourinho debuta en la Roma con goleada 10 a 0. Y aquí abajo Gerard Piqué contestando La Roma gana 10 a 0 pero no tenéis los audios. Aquí, por ejemplo, hablan de una monedita para Messi en el programa y Gerard Piqué una monedita y no hay audios. O aquí, donde hablan de Laporta y el caso Messi. Y abajo, ¿y los audios para cuándo? Gerard Piqué que insistía y en este otro tuit también decía ¿y los audios doble caras? Donde en esta imagen dice No vamos a hablar de ninguna conversación de ámbito privado. Y aquí Piqué buscó otros temas de ámbito privado que sí habían publicado en el chiringuito. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de Alejandro Valdé y es que está prácticamente atado ya por el Barcelona. Todo apunta a que el canterano será el suplente natural de Jordi Alba de cara a la próxima temporada 21-22. El FC Barcelona no tiene pensado fichar otro lateral zurdo tras la marcha del Junior Firpo y confía en el jovencísimo canterano. La gran duda con respecto a su futuro más inmediato era su situación contractual que estaba pendiente de resolverse pero parece que ya está todo solucionado. Tal y como informa Mundo Deportivo el Barça y el carrilero izquierdo ya han llegado a un acuerdo para su renovación hasta 2026. El trato está completamente cerrado y solo está pendiente de la firma y de solucionar algún fleco como por ejemplo si de los 5 años más 3 sean seguros y otros 2 opcionales en los próximos días se arreglarán esos detalles y la semana que viene se firmará todo. En principio el acto oficial será el jueves que viene aunque podría haber cambios sea como sea el barcelonés estará medio caballo entre el primero y el segundo de equipo la campaña que viene y su futuro no correrá peligro. Es un proyecto de futuro más que interesante seguramente uno de los mejores que hay ahora mismo en el filial y en la entidad esperan verle triunfar antes o después con los mayores. Sin embargo a pesar de esta noticia no está confirmado que Koeman vaya a contar demasiado con el joven lateral. El holandés ve al carrilero del B demasiado verde algo natural teniendo en cuenta que ni siquiera ha cumplido todavía los 18 años. Por esta razón cree que lo más conveniente es no presionarle y dejarle crecer a su ritmo sin tener que cargarle de minutos en la élite. El míster ha pedido otro lateral zurdo para no tener que contar con Valdé sí o sí pero desde el club le han dejado claro que no hay dinero para un fichaje así. Por ello el de Zandan contará con Serginio Dest como comodín para el costado derecho e izquierdo. De todas maneras Valdé podría hacer cambiar de idea a Koeman. Habrá que ver qué papel le acaba dando a Alejandro el técnico ya que a pesar de tener esa idea inicial hasta ahora ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de darle oportunidades a los más jóvenes. Si el canterano tiene minutos destaca y los aprovecha es probable que acabe teniendo un rol más importante del que tiene en su cabeza Koeman en estos momentos. Por tanto chicos a la espera de la firma gran noticia para el FC Barcelona. Seguimos hablando de altas y bajas y en este caso hablamos de la operación Griezmann. Atlético y Barça mantienen conversaciones intensas en estos últimos días. Griezmann podría regresar al Metropolitano y a su vez Saúl pondría rumbo al Camp Nou un cambio de cromos que podría concretarse en breve. Solo faltaría el ok de los futbolistas. En cuanto a este posible trueque ambos clubes han dejado claras sus posturas. El Barça ha puesto como condición que no pagará ni un euro de su ficha a Griezmann. Si ese intercambio se hace efectivo el Atlético ha de comprometerse a pagarle la totalidad del sueldo. No quieren repetir el error que cometieron hace justo un año con Suárez. El Atlético por su parte también se ha puesto firme asegura Mundo Deportivo y es que no va a cometer ninguna locura para que ese trueque salga adelante. No tendrían problema en mantener su plantilla tal cual está con Saúl en sus filas. Y sin Griezmann es verdad que a los colchoneros les gustaría tener de vuelta al principito. Creen que si se suma a la delantera tendría un ataque potente para la 21-22 pero el Atlético no forzará las cosas. Según esta fuente en la entidad rojiblanca consideran que la presión la tiene el Barça deben liberar masa salarial de ahí que se planteen la salida a Griezmann y en esa línea de no cometer locuras el Atlético tiene claro que Joe Félix es intocable. En las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que en vez de Saúl el Barça pidiera al atacante el uso por ahí no pasará el equipo cochonero. Joe Félix seguirá en la temporada 21-22 el Atlético está dispuesto a dejar ir a Saúl aunque tampoco querrían que se marchara pero ni se plantea decir adiós al joven crack ahora es el Barça quien debe responder y es el que tiene ahora mismo la patata caliente nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y ya para acabar vamos a hablar de los planes que tiene el Barça para tres de sus futbolistas aligerar su masa salarial ese sigue siendo a día de hoy el gran reto del Barça si no consiguen reducir esa pesada carga los azulgranas no podrán ni garantizar la continuidad de Leo Messi ni terminar de dar forma a su nuevo proyecto por ese motivo la directiva ha tomado según Sport dos decisiones drásticas la primera dar salida sí o sí a dos futbolistas que perciben un elevado sueldo y que no parecen ya imprescindibles para Koeman el brasileño Coutinho y el francés Griezmann lógicamente desprenderse de ambos jugadores no resulta tarea sencilla en el caso del galo como decimos se sigue especulando con su posible trueque con el Atlético de Madrid pero lo cierto es que los azulgranas no terminan de ver claro el intercambio con Saúl en el caso del canareño por su parte todo queda a expensas de que algún club se decida a dar el paso ahora que el futbolista ha dejado atrás su lesión y la segunda transmitirá a Dembélé que o renueva su actual contrato o no disputará ni un solo minuto los culés quieren evitar a toda costa que el atacante apure su compromiso expira en 2022 y se marche sin dejar ni un euro en las arcas lo comentemos en un vídeo anterior por tanto chicos aquí podemos ver la portada del diario Sport nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Hasta la próxima!